Bueno, desde que empezamos este proyecto político, empezamos a recorrer la ciudad y vimos un descontento muy grande. Nos encontramos con algunas deficiencias de falta de gestión, alumbrado público, cloacas, mantenimiento de cloacas, en tema de las calles. Y nos encontramos que la gente hacía reclamos continuamente al municipio y nunca eran escuchados. Entonces nosotros, generando una nueva alternativa, sabiendo que no estamos en la gestión, ni en el consejo, ni en la municipalidad, decidimos darles una nueva herramienta, crear una nueva herramienta, para que ellos puedan hacer sus reclamos. Nosotros tenemos gente en el equipo que tiene muy buenas redacciones políticas y descritas, digamos. Entonces dijimos a la gente que hay todo tipo de reclamos, que quieran hacer, nos comuniquen a nosotros, nosotros nos acercamos y los ayudamos en lo administrativo. Por lo pronto, es lo único que podemos hacer. Pero vemos que es necesario decirle al Intendente, recordarle al Intendente, por qué fue electo, por qué se postuló. Él en su momento dijo que iba a venir a cambiar la ciudad y parece que no. Parece que los grandes problemas estructurales de Villa, como ser la seguridad, la salud, la educación, la nocturnidad, han empeorado. Hoy Villa Constitución es tierra de nadie. Y además, no solamente eso, los labores diarios del municipio han desmejorado en su nivel terriblemente en estos dos años y medio de gestión. Bien, ¿cómo evaluaría la situación comparada con la gestión anterior llevada a cabo por Horacio Felipe? Bueno, yo lo evaluaría, digamos, la gestión anterior, la de Cacho, tenía muchas cosas que ya funcionaban. Era un relojito. Vos sabías que día a día el chatín de la basura pasaba, no fallaba, salvo por algún inconveniente muy grande. El alumbrado público no era 100 puntos, pero siempre se iba haciendo una ronda de recambio de luces. Esto es lo que pasa ahora, nos vienen prometiendo las luces LED hace más de un año y la ciudad cada día está más oscura, porque se van quemando los focos y no se van reponiendo. Después en la limpieza lo mismo, en el bacheo lo mismo. Había siempre una escuadra de bacheo en la ciudad y hoy no se ve. Después hay algunos problemas que siguen, que no son de esta gestión, pero que han empeorado totalmente. La inseguridad era una realidad en la gestión de Cacho, no era nada que se ocultaba. Y hoy vos vas a los barrios y es tierra de nadie. Los ladrones se animan cada vez a más. Vemos diariamente en las redes sociales o semanalmente en los diarios nuevos asaltos a mano armada, nuevos escruches. Y eso no se notaba tanto. Había, pero ha aumentado terriblemente. Por último, ¿cómo han recibido los concejales estas notas, estas cuestiones que vas a sacar? Bueno, nosotros justo fuimos el día que las entregamos. Hasta ahora tendríamos que ir a hablar con los concejales. Realmente no es labor de ellos las notas que presentamos, en fin. Pero nos pareció adecuado hacer una nota duplicada. Hoy, el día martes, presentamos dos notas. Al consejo y a la intendencia, por duplicado. Las notas eran dos temas de fácil solución. Una de un alumbrado público en la plaza que está en Urquiza, el 3100, es una plaza que está totalmente oscura. Totalmente oscuras. Si algún día andan en la noche haciendo reportajes, lo van a comprobar. Los vecinos en su boleta de luz, como todo vecino de la ciudad de Villa Constitución que paga, pagan la cuota del alumbrado público, están pagando un servicio que hoy no tienen. Hicimos ese reclamo. A la intendencia y al consejo, para que ellos también presionen, se enteren de este problema. Y además, hicimos otra nota con respecto a una boca de tormenta que está en la avenida Daniel II y avenida El Trabajo. Ahí, el problema es más grave. ¿Por qué es más grave? Es una boca de tormenta que larga olores putrefactos. ¿Qué pasa con esa boca? Está en la zona comercial. Te encontrás con una carnicería, con una verdulería, dos verdulerías, media cuadra, una pollería, un almacén, un kiosco. Entonces, si nosotros queremos cuidar la salud de nuestra ciudad y tenemos una zona comercial que te está diciendo, señor Intendente, salve a la podrido, señor Intendente, salve a la podrido, pedimos mínimamente que la intendencia vaya y se fije cuál es el problema. Según técnicos amigos, puede haber dos problemas. Que haya un animal muerto dentro de la dicha boca o que esté conectada a la cloaca y esté haciendo un mal movimiento. No son cosas complicadas, pero me parece que al Intendente y a esta gestión municipal le hace falta que le empiecen a llegar un poco de reclamos. Parece que el Intendente hoy está viendo otra realidad, le hacen llegar un diario escrito para él y necesitamos, señor Intendente, que se ponga la camiseta de la ciudad y que recorra los barrios. Hoy la ciudad, las calles están intransitables. Uno que anda en bicicleta, que anda en moto, que anda en auto, rompe continuamente sus vehículos porque parece ripio. Entonces, si usted tomó una postura, tomó una lección porque usted decidió ser Intendente en el año 2015, pónganse la camiseta y gestione para la ciudad.